En el vídeo de hoy hablo sobre los tipos de direcciones IP que existen, tanto en internet como en las redes de tu hogar o en tu empresa. En el vídeo anterior hablé de qué son las direcciones IP y ahora te comento los tipos que hay. Si sigues mi canal y mis vídeos sabrás, tal y como hago en todos ellos, que mis explicaciones son muy básicas, simplificándolas en la medida de lo posible. Es decir, este vídeo está destinado a personas con pocos o nulos conocimientos sobre el tema. Por lo tanto, si tú eres cinturón negro en la materia, este vídeo será demasiado básico para ti. Venga, lo de siempre, no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de los vídeos que voy publicando. Lo voy a decir a si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de estos vídeos. Dicho eso, comenzamos. Al lío, una matización, ya que la gente equivoca estos dos términos. No voy a hablar de las clases de IP, de las clases, sino de los tipos de IP, según la versión 4 del protocolo IP. O dicho de otro modo, hablaré de las direcciones IP del IPv4, como la que ves aquí al lado. Por ser las más conocidas por la gran mayoría de personas y ser la más habitual en las redes, en el mundo del networking. Te recuerdo que si quieres saber lo que es una dirección IP, aquí arriba te dejo un vídeo que hice al respecto donde lo explico para personas con pocos o nulos conocimientos. Dentro de los tipos de IPs, hablaré rápidamente y de manera muy simplificada y básica de qué son las IPs privadas, públicas, dinámicas y estáticas. Comenzamos con los dos primeros tipos, con las direcciones IPs públicas y privadas. Estas se utilizan unas u otras dependiendo del ámbito o entorno en el que estén. Es muy sencillo, ya verás. Primero te voy a trasladar un tip, un truquillo muy simple para entender los conceptos de público y privado con una semejanza de las mías. Todo lo que hagas en la calle es algo público, por así decirlo. Es algo que todo el mundo podría verlo u oírlo. Todo lo que hagas dentro de tu casa, por el contrario, con la puerta cerrada, es algo privado que nadie de la calle puede ver ni oír. Pues con las direcciones IP públicas y privadas es lo mismo. Solo que la calle y la zona pública asemejamos a internet y tu casa u hogar privado lo asemejamos a una LAN, a las redes de área local, privadas, como la de tu hogar o la de tu empresa. De lo que son las redes LAN e incluso, ¿qué son las VLAN? Ya hablé de manera muy básica y sencilla en este vídeo que te dejo aquí arriba. Tras haberte trasladado la semejanza anterior, Alberto, ¿qué son o cuáles son, por lo tanto, las direcciones IP públicas? Pues si son públicas, son todas aquellas direcciones IP que se asignan a sistemas o dispositivos conectados directamente a internet. Es decir, son las direcciones IP que se ven en internet. Ahora bien, en internet normalmente, no siempre, en vez de ver la dirección IP pública de un servicio o un servidor u otro sistema, lo que vemos son nombres de dominios. Tú o yo, por ejemplo, para ver los vídeos de YouTube no conectamos en el navegador directamente escribiendo alguna de sus direcciones IP públicas, entre todas las que tiene, aunque en ciertos casos podrías. Pero no, lo que se hace en internet, a la hora de navegar a través de tu navegador, habitualmente es escribir youtube.com. Y listo, los servidores DNS se encargarán de traducir y llegar a la dirección IP pública que corresponda. De lo que es el servicio de DNS y cómo funciona, ya hablé de manera muy, muy sencilla en este vídeo que te pongo aquí arriba. Apúntatelo para verlo luego. En unos momentos te indicaré cómo identificar las direcciones IP públicas, pero esto será cuando explique las direcciones IP privadas. Por cierto, esto tienes que memorizarlo muy bien. Una dirección IP pública no puede repetirse en internet. Las direcciones IP públicas son únicas. Alberto, ¿y puede una única dirección IP pública ser compartida? O mejor dicho, ¿podemos utilizar una única dirección IP pública por varios dispositivos? Claro que sí. De hecho, es lo que hace el router de tu casa. Cuando tú tienes varios dispositivos en tu red interna y tienen una única salida por internet. Estos dispositivos, por así decirlo, su tráfico comparte en internet una misma dirección IP pública. Pero, más allá de esto, no vamos a entrar, no voy a entrar en detalle en este vídeo de cómo se hace. Segundo tipo, avanzamos. ¿Cuáles son las direcciones IP privadas? Al ser privadas, son aquellas direcciones IP que, por convención, solo pueden, repito, solo pueden utilizarse en dispositivos que forman parte de una LAN, de una red de área local. Es decir, redes cuyos dispositivos no se conectan directamente a internet, sino que están dentro de un perímetro privado y que, para acceder a internet, tienen que pasar a través de otros dispositivos que les dan acceso a internet. Ha quedado claro, ¿verdad? Estas direcciones IP no se muestran directamente a internet. Por eso son privadas, porque desde internet no pueden verse directamente. Alberto, ¿por qué se utilizan IP privadas y públicas, entonces? Pues porque hay muchos, muchos más dispositivos en el mundo que el total de direcciones IP existentes. Precisamente por este motivo, por esta limitación, se reservaron y establecieron rangos de direcciones IP privadas que sí pueden repetirse siempre que estas repeticiones sean en LANs diferentes, en perímetros privados diferentes. Es decir, por ejemplo, yo, en mi hogar, al ser una red privada, puedo utilizar direcciones IP privadas que también estés utilizando tú en tu casa, en tu hogar. Pero como nuestras redes no se ven directamente entre ellas, no hay conflicto de direcciones repetidas. Si en una misma red pones una misma dirección IP a dos dispositivos diferentes, se generarán conflictos y errores. Con la versión 6 del protocolo de internet, o IPv6, estas limitaciones se solucionan. Pero como ya te he dicho, en este vídeo hablamos de las direcciones IP de la versión IPv4, que son las que utilizamos habitualmente, y las más conocidas. Por lo tanto, repito, las direcciones IP públicas se utilizan en dispositivos conectados y visibles directamente, directamente en internet. Y las direcciones IP privadas son aquellas que se utilizan en dispositivos que están dentro de las redes privadas de tu casa, de tu empresa, de tu hogar, y que no se conectan directamente esos dispositivos a internet. Ha quedado claro, las direcciones IP públicas son únicas en internet, no pueden repetirse. Y las direcciones IP privadas sí que pueden repetirse, siempre que estas repeticiones se produzcan en redes privadas diferentes, de las cuales no existe conexión directa. Alberto, ¿y qué ocurre si pongo manualmente en un dispositivo de mi casa una dirección IP pública, repito, pública, de las que se utilizan en internet? Pues que, por poder, claro que puedes ponerse a un dispositivo, pero dependiendo de la arquitectura de red y cómo la tengas o no conectada para llegar a internet, podrás sufrir problemas de conectividad, conflictos de red, incompatibilidad con el protocolo NAT, puede que te bloquee tu proveedor de internet, tendrías posibles problemas de seguridad, etc. Alberto, ahora ya entiendo lo que es una IP pública y privada. ¿Cuáles son las direcciones IP privadas que puedo utilizar en mi casa o en mi empresa? Pues estas que te pongo a continuación. Estos son los rangos y clases, ahora sí, clases de direcciones IP privadas. Tienes la clase A, la clase B y la clase C. Cualquier dirección IP que esté dentro de estos rangos o clases puede utilizarse y se identifica como dirección IP privada. Habrás deducido, si no te lo digo, que las direcciones IP que no pertenecen a estas clases o a estos rangos serán las direcciones IP que se consideren como públicas, ¿ok? Y dirás, ¿por qué hay tres rangos de direcciones IP privadas? Pues porque depende del número de elementos y dispositivos potenciales que quieras que formen parte de esa red. En función de ese número, utilizaríamos unos rangos u otros, una clase u otra. Alberto, otra pregunta. Entonces, si a un dispositivo de mi red interna, como por ejemplo a mi computadora o a mi móvil, se le asigna una dirección IP privada que no es visible desde internet, ¿cómo leches puedo navegar por internet? Pues porque hay dispositivos, como el router de tu casa, que mediante un protocolo, hace que tu teléfono móvil pueda alcanzar internet desde la red privada. Pero desde internet lo que se verá es que tu teléfono móvil tiene una dirección IP pública asignada, que será la de tu router, la que tu operador de internet o ISP haya asignado a tu conexión pública para acceso a internet. Alberto, otra pregunta rápida. Que yo recuerde nunca he tenido que poner manualmente una dirección IP privada a mis dispositivos. ¿Quién la pone? Pues es el router de tu casa, por defecto, el que asigna de manera dinámica direcciones IP privadas a los dispositivos de tu casa, tanto a los que conectas por cable como por Wi-Fi. Pero el tema de la asignación dinámica de IPs lo verás dentro de un momento. Y para finalizar, vamos a revisar los dos tipos de direcciones IPs en función de cómo son asignadas a cada dispositivo. ¿Esté conectado directamente a internet o a una LAN? ¿Qué es una dirección IP estática? Pues son todas aquellas direcciones IP asignadas a sistemas o dispositivos, sean públicas estas direcciones o privadas. Es decir, estén conectados directamente a internet o a una red privada, que no cambian con el tiempo. Es decir, son direcciones IP fijas para esos sistemas o dispositivos. Por cierto, estas normalmente en internet tienen un costo adicional. Si tú quieres que tu proveedor de servicios de internet, de acceso a internet, te asigne una dirección IP estática, que no cambie con el tiempo, tendrás que pagar por ella. Normalmente. ¿Qué es, por lo tanto, una dirección IP dinámica? Pues lo contrario. Todas aquellas direcciones IP asignadas a sistemas o dispositivos estén conectados a internet o a una red privada, que sí cambian con el tiempo. Los sistemas o dispositivos conectados directamente a internet son los que tienen y se muestran con direcciones IP públicas. Bueno, pues estas direcciones IP públicas pueden ser estáticas o dinámicas. Y los sistemas o dispositivos que no están conectados directamente a internet, que pertenecen a una LAN privada, como la de tu casa o la de tu empresa, que son los que tienen asignadas direcciones IP privadas, estas pueden ser también estáticas o dinámicas. Y estarás pensando o dirás, pues vaya descubrimiento. Esto ya se intuía por el nombre. Pero el quid de la cuestión de estos dos conceptos viene a continuación. Es lo que da respuesta al cómo y al por qué. Te estarás preguntando cuándo y por qué se asigna a un sistema una dirección IP estática o cuándo una dinámica. Hay varios motivos o situaciones en las que es mejor utilizar unas u otras. Te expongo varios a continuación. El motivo principal de utilizar IPs dinámicas es para poder reaprovecharlas, debido al número limitado de direcciones IP totales que podemos utilizar a nivel global, a nivel mundial. Según la versión 4 del protocolo de internet, sean públicas o privadas. Ahora bien, debido a esta limitación en el número total de direcciones IP, las IPs estáticas las utilizamos principalmente para cuestiones concretas. Por ejemplo, para servidores internos, servicios críticos, para servidores web, de base de datos, para poder establecer VPNs, para poder acceder remotamente, etc. Estos son sistemas que deben estar siempre disponibles en la misma dirección IP, de tal manera que las computadoras o clientes que conectan a ellos o que adquieren servicios de ellos puedan localizar estos recursos. Este es el motivo principal de utilizar direcciones IP estáticas, tanto en internet como en redes privadas. Ya que si no, por defecto, de manera automática, se establecen por los proveedores y por otros servicios direcciones IP dinámicas. Y, por otro lado, las direcciones IP dinámicas se habilitan normalmente para ahorrar en direcciones IP. Puede que tú en tu hogar no, pero en internet y en muchas redes de empresas, el número de sistemas y dispositivos activos o encendidos que deben disponer de direcciones IP es enorme. Y no siempre están todos estos sistemas encendidos o activos. De esta manera, cuando hay dispositivos que se desconectan o apagan, su dirección IP puede ser adquirida por otros sistemas, ya que no la está utilizando. De este modo la reaprovechamos para otro dispositivo. Además, si está activo el protocolo que asigna automáticamente direcciones IP dinámicas, esto nos va a facilitar muchísimo la administración y la gestión de la red, evitándonos la carga de trabajo que supondría la asignación manual de unas y otras direcciones IP. Evitaría los errores que se suelen cometer habitualmente con esto al poner números equivocados, etc. Alberto, ¿cada cuánto tiempo te puede cambiar tu ISP, tu proveedor de servicios de internet, tu IP pública, si es dinámica? Pues depende del tiempo de concesión o arrendamiento, como se suele decir, que tenga configurado y establecido el proveedor de internet para este tipo de direcciones y para estos clientes. Transcurrido ese tiempo, tu router conectado a internet adquirirá otra IP pública dinámica. Lo mismo suele ser 24 horas habitualmente, pero estos periodos pueden variar en función de cada operador. En las LANs, en las redes privadas de empresa, un dispositivo que tenga una dirección IP privada dinámica, cambiará esta IP en función del tiempo de concesión que hayan configurado en el servidor DHCP, que es como se le llama, que es quien las asigna. Esta asignación puede ser por minutos, horas, días, etc. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como me enrolle mucho más, podría estar hablando por horas. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcioname información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la hostia. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te ha gustado alguno de estos dos pedazos de vídeos que tú y yo hemos puesto aquí para ti. ¡Hasta el próximo vídeo!